Bien amigos, a esta hora nos vamos vía satélite y directo a la sede del Consejo Nacional Electoral aquí en Caracas. Hay una información importante. Sí, Anika, a esta hora el jefe del comando, Hugo Chávez, Jorge Rodríguez, va a ofrecer declaraciones al término de una reunión con la presidenta del ente comercial, doctora Tivisa. Lucena, escuchemos. Muy buenas tardes. El comando de campaña, Hugo Chávez. El exitoso comando que junto al pueblo de Venezuela, junto al pueblo chavista, en las hermosas jornadas electorales, digo hermosas porque hemos tenido tres grandes jornadas electorales en menos de seis meses. La jornada electoral del 7 de octubre del 2012, que condujo una inmensa victoria de nuestro comandante supremo Hugo Chávez como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. La jornada del 16 de diciembre del 2012, que condujo una victoria de 20 de 23 gobernaciones a los candidatos de la patria, a los candidatos de Chávez. Y hoy son gobernadores en ejercicio, todos los 23 electos, pero las fuerzas de la revolución cuentan con 20. Y la jornada gloriosa del 14 de abril, donde casi el 80% de todos los votantes inscritos sufragaron en paz, en democracia, y condujo a la elección de Nicolás Maduro, proclamado ya como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos venido al Consejo Nacional Electoral para expresarle a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, rectora Tibisay Lucena, y a los restantes cuatro rectores, rectora Socorro Hernández, Sandra Oblita, Tania de Amelio y rector Vicente Díaz, el apoyo de las fuerzas de la revolución, de las fuerzas de la patria, del comando Hugo Chávez, al Consejo Nacional Electoral y al sistema electoral venezolano. Porque entendemos que todos los ataques a los que ha sido sometido el poder electoral persiguen, en última instancia, vulnerar el sistema electoral venezolano, vale decir, vulnerar la intención del voto de las grandes mayorías de la población venezolana. Porque, si algo caracteriza al sistema electoral venezolano y a su poder electoral, es la solidez del sistema automatizado de votación que existe en Venezuela. Es la transparencia de ese sistema, la idoneidad y la rapidez, y sobre todo y principalmente, la confianza que todo el pueblo de Venezuela tiene en su sistema electoral y tiene en su poder electoral. Por eso hemos tenido 18 elecciones en los años fundacionales de la República Bolivariana de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela ha contado con un sistema electoral absolutamente confiable. Y todas las agresiones, agresiones brutales, agresiones de convocatoria a la rabia, ustedes vieron bien al candidato de la oposición, Capriles Radonsky, llamando al pueblo a salir a la calle con arrechera, con rabia, con odio. Esas fueron las palabras que utilizó. Y fueron palabras especialmente escogidas para que ocurriera lo que ellos aspiraban que ocurriera. que se desencadenara la violencia y esa violencia les pudiera abrir una cuña para el golpe de Estado que tenían absolutamente instalado desde antes de la elección. Esta es una elección donde antes de que ocurriera el proceso electoral, ya los sectores opositores, la dirigencia, la burguesía amarilla, como la llama el presidente electo Nicolás Maduro. Estaban denunciando fraude previo al evento electoral, antes de que transcurriera. Y como además este candidato perdedor, libro Guinness de récord, creo que es el único ser humano en este planeta que ha perdido dos elecciones presidenciales en menos de seis meses, no hemos encontrado un registro similar. Hemos buscado en internet, en distintas fuentes, y no hemos encontrado en todo el mundo un solo ejemplo que le quite a este señor el récord Guinness. Único caso en el mundo que ha perdido dos elecciones presidenciales en menos de seis meses. Y como en este mismo instante, este candidato perdedor está diciendo las mismas mentiras que dijo ayer en una rueda de prensa ante medios nacionales e internacionales, estamos obligados a desmontar con hechos, con realidades, todas esas mentiras, patrañas, absurdas opiniones y absurdas especulaciones. Él señala, por ejemplo, que 535 máquinas se dañaron y afectan no sé cuántos mil electores. Mentira. Que se dañen máquinas de votación es un hecho usual, habitual en estos eventos electorales. De hecho, el Consejo Nacional Electoral cuenta con una contingencia de hasta el 10%, es decir, 3.800 máquinas de votación. Que se dañen 500, es decir, el 1.2% es una buena noticia, porque se espera que se dañe siempre entre el 5% y el 10%. Y esas máquinas son y fueron sustituidas por la contingencia con la que contaba el Consejo Nacional Electoral. Mentira. Esto, esto es una barbaridad, esto que voy a leer. 283 testigos fueron retirados a la fuerza, a punta de pistola. No existe un solo registro, un solo video, una sola acta, porque, claro, él lo sabe, pero para poder instalar el golpe tiene que meter todas estas mentiras. Él sabe, o debe saber, que cualquier contingencia que se presente en un acto de votación debe ser registrado. Y esa contingencia se registra en un acta, en el acta de votación o en el acta de contingencia. Y el Consejo Nacional Electoral cuenta con una sala de contingencia en cada región y una sala de contingencia nacional, donde hay testigos de la oposición y testigos de las fuerzas de la patria. Y cualquier situación que se presente, como por ejemplo, señor Capriles Radonsky, en el liceo aplicación de la parroquia El Paraíso, del municipio bolivariano Libertador, un grupo de personas, hermanas y hermanos con discapacidad, se dirigieron en un autobús para emitir su voto. Y unas personas de la oposición que se encontraban allí, no les permitieron la entrada porque dijeron que se veían demasiado negros. Fueron las palabras textuales registradas en video. Tenemos ese video. Nosotros denunciamos la contingencia y exigimos que se le permitiera el voto a esas venezolanas y venezolanos, aun cuando fueran afrodescendientes, porque el color de piel no tiene nada que ver con la intención de voto ni con el derecho político que los venezolanos y las venezolanas hemos conquistado a todo lo largo de las luchas por la democracia en Venezuela. Le pongo otro ejemplo de una contingencia. En el centro de votación donde usted sufragó, el escrandeliga venezolano y artista Antonio Potro Álvarez, le toca por casualidad sufragar allí también, fue golpeado, vejado, empujado, eso es una contingencia porque afecta los derechos políticos del Potro Álvarez, y nosotros denunciamos esa contingencia y esa contingencia fue atendida. Así que cuesta muchísimo creer que 283 de sus testigos fueron retirados, por favor, a la fuerza y a punta de pistola. Pero ¿sabe qué, señor? Mire, nosotros, igual que ustedes, tenemos 38.900 de estas, que son las actas de votación, y en todas esas actas de votación, aparece la firma de su testigo con la huella dactilar, y para desmontarle su mentira, a partir de ahora, estamos colgando en la web del Partido Socialista Unido de Venezuela, todas las actas de votación, no hemos dormido, debidamente digitalizadas. Usted se mete en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela, y allí se va a encontrar con los 23 estados y el distrito capital. Usted puede tocar el estado, después el estado va a ir al municipio, del municipio a la parroquia, de la parroquia al centro de votación, y del centro de votación a la mesa. ¿Y con qué se va a encontrar? Con esto, con el escaneo del acta de votación, para que usted se dé cuenta, que lo que fue transmitido, y escrutado, es lo mismo que fue impreso en el acta de votación. Porque, ahí está otra de las triquiñuelas que quieren vender, están señalando, reconteo manual de voto, ¡epa! ¡Ey! Eso era en la Cuarta República, que acta mataba voto, y que agarraban, como decía nuestro comandante supremo Hugo Chávez, los votos del Partido Comunista de Venezuela, y decían, a Dey Copey, kikiriki, este pa' mí, kikiriki, este pa' ti. Porque esas son las vulnerabilidades, que presenta la votación manual, a la que ustedes quieren regresar. Ustedes saben muy bien, que en Venezuela, el voto es automatizado, y el escrutinio es automatizado, y que antes del evento electoral, se realizan, 14 auditorías previas, incluida la auditoría de la máquina de votación, el mismo día de la máquina de votación, antes de que inicie el proceso electoral. Y luego, al finalizar, usted lo sabe muy bien, primero la máquina imprime esta acta, después que imprime esta acta, la máquina transmite, primero imprime, es muy importante que los venezolanos, sepamos y entendamos, para evitar la mentira y el engaño. Imprime, y después transmite. ¿Y dónde están los votos? Los votos no están en los certificados. Esa papeleta, es una papeleta, que sirve para que el votante sepa, que el voto que emitió electrónicamente, está debidamente asentado en la máquina. Es como una especie de información adicional, para el votante. Pero aún así, señor Capriles, aún así en Venezuela, por una petición de ustedes, los opositores, se audita, el 54% del total de las cajas de votación, ya se hizo esa auditoría, del 54%. ¿Ustedes quieren hacer más auditoría? Y se la solicitaron al Consejo Nacional Electoral, ya lo dijo el presidente Maduro, nosotros no tenemos ningún problema, en que se hagan las auditorías, que ustedes quieran hacer. Por cierto, permítanme mostrar una fotito, no sé si se puede acercar, este que está aquí, es el señor presidente Barack Obama, de los Estados Unidos, de Norteamérica, votando con una máquina, Smartmatic, que es la misma empresa, que proporciona la tecnología, para la votación, en Venezuela. En Venezuela fue antes, es mucho más moderno el sistema venezolano, mucho más seguro. Este señor, que está aquí, es el presidente de los Estados Unidos, mostrando su papelito. ¿Ustedes saben cuántas máquinas, se auditan en los Estados Unidos? Cero por ciento. Nosotros exigimos, reconteo, de las elecciones, y auditoría de las elecciones, de los Estados Unidos, como está pidiendo el señor Kerry, para Venezuela. Empiece por su propio patio, señor secretario de Estado, de los Estados Unidos, de Norteamérica. Allí no auditan, el sistema electoral. Si el señor Capriles, hubiera sido candidato, en los Estados Unidos, pues hubiera incendiado, medio país. Hubiera proporcionado muertos, atentados, contra el poder electoral. Porque aquí se audita, el cero por ciento, y, para casualidad, este señor votó, con una máquina, marca Smartmatic, la misma empresa, que proporciona, la tecnología en Venezuela. Auditoría del cero por ciento. Otra de las mentiras señaladas. Esto es, perdónenme, esto es un insulto a la inteligencia, pero yo lo tengo que decir, porque eso fue lo que él dijo. Mil ciento setenta y seis, centros de votación, donde el candidato Maduro, sacó más votos, que el presidente Chávez. Ajá, hay algunos centros de votación, donde el candidato Caprile, sacó más votos, que el candidato Caprile. ¿Eso qué quiere decir? La intención del voto, no tiene nada que ver. Eso no, eso es una estupidez. ¿Cómo vas a decir que, eso es una prueba de fraude? Que en algunos centros de votación, Maduro sacó más votos que Chávez. En algunos centros de votación, tú sacaste más votos que tú. Y eso para nosotros no es ninguna prueba de ningún fraude, es una intención del voto, del votante. Es absurdo. Es una cosa, que es un insulto a la inteligencia de los venezolanos y las venezolanas. Esto es el colmo. Miren, textual, palabra del señor Caprile. En un centro de votación, hay 536 electores según cuaderno y acta de votación ciudadana, acta de verificación ciudadana. Arroja, 712 votos válidos. Hay más votos que electores. Señor, sumó mal. En ese centro de votación, hay dos mesas, dos mesas. Y usted registró nada más el cuaderno de una mesa, que son 536. Realmente son 536 por dos, porque son dos mesas. 1.066 votantes en ambas mesas. Y votos válidos, 712. Pero para dar una prueba de que es un golpe de Estado y que no es ninguna denuncia, y que no les importa, ni siquiera la verdad. Miren, esto está en la página web del Consejo Nacional Electoral. En esta mesa, en esa mesa que él menciona, de los 712 votos, no señor, hay 712 votos válidos y 1.066 votantes. Lo que pasa es que a ustedes le llevaron nada más, eso es como el radiograma militar ese del Twitter, le llevaron la información de una sola mesa, son dos, son dos mesas en ese centro de votación que está País Venezuela, Estado Trujillo, Municipio Carache, Parroquia Cuica, Centro de Votación, Liceo Bolivariano, Antonio José Saldivia. Mesa 2. Pero da la casualidad que la mesa que usted denuncia, casualidad de la vida, usted ganó allí. La mesa que usted está denunciando, usted ganó. Es decir, que si hubo un fraude, lo hizo usted. Porque usted ganó en esta mesa. Aquí no ganó, lamentablemente en esta mesa, no ganó el presidente Maduro. Ganó usted. Es decir, que si alguien hizo un fraude con esa mesa, tiene que haber sido el ganador, porque nadie se hace un fraude para perder. Solo que nosotros sabemos que no hubo ningún fraude, porque el sistema electoral venezolano no permite en modo alguno la manipulación. Luego, usted habla de los cuadernos electorales. Yo estoy 100% seguro que hay una verificación exacta del votante versus el total de votos. ¿Usted sabe por qué? Porque la única forma de desbloquear la máquina, señor Radonsky, es con la huella dactilar de cada venezolano. Y solamente un psicópata como Leopoldo López, psicópata que fue el que originó todos los hechos de violencia, trastorno psicopático de la personalidad. Ese señor, que es el autor intelectual y material de los hechos de violencia que han enlutado a ocho familias venezolanas, que asediaron todas las sedes del Consejo Nacional Electoral. Fue un golpe contra el Consejo Nacional Electoral y contra la Constitución y contra la institucionalidad. Y además, se ensañaron otra vez con las mujeres. Las direcciones regionales del Consejo Electoral más atacadas fueron la de Aragua y la de Barinas. Casualmente, las dos sedes, los dos Consejos Nacionales Electorales Regionales, que cuentan con mujeres como directora. El asedio a la casa de la Presidenta Tibisay Lucena, una dama. Ni eso lo respetan. No han pedido disculpas. Ahorita se lavan las manos, ¿verdad? ¿Quién nos devuelve la vida? Tú, Leopoldo López. Nos devuelve la vida de los ocho venezolanos asesinados. Muérete, maldito chavista. Esa fue la orden que ustedes dieron y nos asesinaron a ocho de los nuestros. Ustedes duermen tranquilos en su casa. El rector Vicente Díaz duerme tranquilo en su casa y ojalá siga durmiendo tranquilo muchos días y muchos años más. Pero ustedes se asedian, agreden, asesinan. Solamente para hacerse con el poder. solamente porque quieren a la trocha y a la mocha hacerse con el poder. Pero eso no se puede. Es lo que diga el pueblo. Es lo que diga el pueblo. Por eso es que estamos guindando las actas. Hoy están Distrito Capital y el Estado de Aragua y continuaremos guindando Estado hasta que culminemos las 38.900 actas de votación. Vaya y pídale una auditoría. Nosotros ya le vamos a dar una carta al señor Kerry, secretario de Estado, solicitándole solicitándole una auditoría porque auditan el 0%. ¿Cómo te parece, Ties? Si Capriles hubiera sido candidato y no la Cayo de este país, bueno, pues lo hubiera quemado porque aquí se audita el 54% de la caja y esa es la típica prepotencia del imperio. Nos solicitan o nos señalan eventos a Venezuela y resulta que en ese país que usa las mismas máquinas de votación, esta es una máquina Smartmatic del Estado de Illinois en la ciudad de Chicago. Pero no auditan el voto. No auditan, no hay verificación ciudadana. No hay auditoría previa ni auditoría posterior. Es un sistema mucho más inseguro que el sistema de votación en Venezuela. que usted diga esto, por favor, asesórese mejor, pero es que usted no necesita asesoría, usted lo que necesita es decir una mentira y Globovisión se la va a repetir, 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 pero es mentira, aunque la repitan mil millones de veces. Aquí había mil sesenta y seis votantes y da la casualidad que en esa mesa usted ganó. Si fuera un sistema manual, yo diría la única posibilidad de fraude allí es que la haya hecho el que ganó en esa mesa. ¿No te parece, Michelle? No es lógico. ¿Cómo vamos a hacer nosotros un fraude para perder en esa mesa? Usted está loco. Solamente que no cabe porque es completamente imposible. imposible. Nosotros respaldamos cualquier decisión que el Consejo Nacional Electoral tome en materia de auditoría siempre que no vulnere el sistema electoral venezolano que denunciamos es la verdadera intención. El señor Obama fue electo por menos, poco más del tres por ciento de los votos entonces por eso entonces es un presidente ilegítimo Obama. El señor Capriles fue electo gobernador con las mismas máquinas con poco más del tres por ciento de los votos. El señor Piñera respetuosamente lo digo presidente de Chile fue electo por un margen de menos del dos por ciento de los votos en un sistema manual de votación. El señor Calderón expresidente de México fue electo con un margen del cero coma cinco por ciento de los votos con un sistema manual de votación. El presidente Mitterrand de Francia que es considerado un estadista uno de los más grandes presidentes que ha tenido Francia también obtuvo la victoria por un margen mínimo en un sistema manual de votación. Aquí es automatizado y las auditorías que se hagan tienen que hacerse al sistema automatizado de votación y nosotros estamos tan de acuerdo que nosotros estamos sometiendo nuestras actas porque ustedes también la tienen señor Capriles. le digo un nombre ingeniero Ibarra ingeniero técnico de la oposición que le dijo a usted candidato ese resultado es correcto porque nosotros verificamos y dio exacto y usted le dijo usted se calla desmiénteme desmiénteme si lo que estoy diciendo es falso usted se calla porque usted es un técnico y esto es algo político desmiénteme desmiénteme para presentar las pruebas como cuando lo del porno yate que dijimos que era un familiar del jefe de campaña de Capriles Radonsky porque estaba diciendo Bocaranda Sardi Cloaca Sardi estaba diciendo que era un gerente de PDS y dijimos no es un familiar del señor Henry Falcón y lo desmintió y presentamos las pruebas es el primo hermano de la esposa de Henry Falcón el dueño de ese porno yate desmiéntame señor Capriles si lo que estoy diciendo es falso que sus técnicos le dijeron ese es el resultado que la empresa Súmate hizo lo mismo que nosotros empezó a contar las actas empezó a contar el total de votos por acta y se dieron cuenta que ese era el resultado con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar bueno primero nada básicamente te pregunto la primera acá viene el señor Caris que señalaba que habían corrido una otra persona muchos de sus testigos y los testigos totales quería saber si en esas actas que van a provocar una cámara de la muerte es que perfectamente hubieran podido decir que se las llevaron unos extraterrestres que vino un platillo volador se puso sobre el centro de votación aspiró al testigo opositor y se lo llevó sencillamente es mentira sencillamente es una fantasía es imposible sacar 286 no me acuerdo el número 286 testigos a punta de pistola y que nadie se haya dado cuenta y nadie tenga un registro nosotros sí tenemos registro de las agresiones sufridas por personas con discapacidad en el liso de aplicación nosotros tenemos registro televisivo incluso de las agresiones a las que fue sometida el potro árbol en el centro de votación donde usted sufraga señor Caprilo ahora que él diga eso no tiene que ver con la verdad ni con ninguna denuncia de fraude tiene que ver con el golpe de estado que ellos instauraron pero otra vez el pueblo impidió que se desarrollara el rector Vicente Díaz es responsable de sus actos pero yo le recuerdo todo el pueblo de Venezuela que el rector Vicente Díaz dijo que esos eran los resultados exactos de la elección presidencial del pasado domingo 14 de abril esas fueron sus palabras ante los medios de comunicación del país y del mundo entero él verá que hace con su responsabilidad como rector pero él señaló que esos eran exactamente los números no hicieron ninguna impugnación sino una solicitud de auditoría al Consejo Nacional Electoral nosotros estamos de acuerdo con cualquier auditoría cualquiera la que le quiera hasta verificar si hay platillos voladores que se llevaron los testigos para Marte es el mismo nivel de mentira yo puedo decir eso vino un platillo volador y se llevó un testigo chavista tengo que demostrarlo ustedes creen que como estaba Globovisión ese día buscando como enturbiar entorpecer obstaculizar el proceso iban a sacar a 283 testigos de los centros de votación a punta de pistola eso es creíble es tan creíble como esto mire es tan creíble como que diga que había más electores hubo más votos que electores eso fue lo que él dijo es mentira lo que pasa es que te llevaron las notas las cuentas de una sola mesa son dos por favor Capri esto mira lóbulo frontal lóbulo frontal habilidad numérica corteza prefrontal corteza prefrontal para los números hermanos son dos mesas 1066 votantes y en esta mesa tú ganaste búscate siguiente pregunta ¿cómo está? bien, gracias creo que usted es sensible en qué aspecto de los números ademas una denuncia que nos hacen no desde ahorita no desde siempre dos hombres sino de hace mucho tiempo antes el Consejo Nacional Electoral ha sido reinterativa y ha tenido un premio de oportunidad y una denuncia comercial el Consejo Nacional Electoral implementó la política social para evangelizar que sus siglos no van a ser favoritos no van a ser favoritos no van a ser favoritos no van a ser nada en eso de que ha de esta firma una buena digital y lo van a ser una garantiza que se va a no ser en el efecto que hace sobre los siglos porque además que la fecha es solo por todos los siglos con el tratamiento de una vez a tres dos siglos que también tienen que ser difíciles no correcto correcto para determinar si uno le está votando por segunda tercera o a otra vez no se considera como un acto de razonable para que políticamente como estamos claros de que las poblaciones no se tenían en este caso en vista de que no hay una paridad mérita que se dengue de la ley es un acto razonable además de un número de mil años de venezolanos que votaron a favor de los ciudadanos para que sea que aquí es una denuncia de los pueblos que se dengue si bien es cierto con un voto automatizado con diversos elementos que permiten garantizar las redes de los ciudadanos que son aplicables para garantizar los efectos que es el voto que es fíjese ni es duda perdóname ni es duda ni es razonable porque fíjese este no es el acta previa este es el acta que se imprime después después que culmina el acto de votación se cierra la máquina ¿verdad? lo primero que hace la máquina es imprimir el acta de votación antes de transmitir otra petición que hizo la oposición en el pasado en el año 2006 que primero imprimir el acta para ellos tener certeza y después transmites los resultados si nos apuran mucho vamos a escanear las huellas de actilar y le vamos a pedir al Saime que nos identifique todas las huellas de todos los testigos de la oposición si nos apuran mucho por otra parte lo que usted dice no es probable porque si no se logra identificar excepcionalmente algún elector queda un registro debe hacerse un registro de esa contingencia Jorge Rodríguez le pongo ese ejemplo porque la máquina mía de identificación se dañó y fue sustituida y la segunda funcionó y pude votar me identificó y me desbloqueó la máquina de votación y pude votar pero en el caso excepcionalísimo que eso hubiera ocurrido se deja un registro y firman otra vez el presidente los secretarios y los testigos es decir que eso es imposible que ocurra sin ningún registro como es imposible también imagínese ustedes que usted agarre apunte pistola y entonces saque unos testigos de unos centros de votación es un acto que además es público absurdo completamente absurdo es tan absurdo como decir que en un centro de votación había más votos que electores porque se le olvidó contar una mesa y más absurdo aún que en esa mesa que usted denuncia ante los medios internacionales mire si los medios internacionales que usted convocó fueran serios se burlarían yo no me quiero burlar porque no me burlo ¿sabe por qué no me burlo? porque esos son los argumentos y las excusas para el golpe de estado que dirigió Leopoldo López con la aprobación suya porque usted lo sentó a su diestra el día que llamó al pueblo a que saliera con arrechera y con rabia a matar chavistas por eso no me burlo porque yo sé que usted sabía eso ahora lo que yo sí creo que usted no sabía es que en esa mesa usted ganó así que ¿cómo le puedo decir? eso es imposible es imposible que la SAI no identifique un votante y que no quede un registro de eso y estoy seguro que eso fue algo muy 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 minúsculo que ocurrió ¿cómo le puedo decir? ¿cómo le digo que Obama vota con una máquina parecida? y hacen auditoría del 0% yo como jefe del comando Hugo Chávez le voy a enviar una carta al secretario de Estado voy a solicitarle por supuesto a la cancillería venezolana la autorización a través de nuestra cancillería para que el señor Kerry envíe a sus técnicos electorales para que el poder electoral venezolano les enseñe cómo se hacen las auditorías del sistema de votación venezolano porque ese sistema es muy vulnerable y yo aspiro que el señor Capriles se sume a esta petición que yo hago porque el pueblo de Estados Unidos está votando con 0% de las auditorías aquí se auditan el 54% del total de los votos y si quieren que se audite el 46% restante ningún problema hagámoslo hagámoslo pero que no vulnere el sistema automatizado de votación porque yo escuché al señor Ocariz aquí mismo él de pie porque no tenía tanta una por pereza que yo tenía que mostrar cosas verdades no palabras verdades hechos hechos que por cierto ignora Michelle ignora siempre a todos los periodistas de los sistemas de medios públicos así es fácil así es fácil ser político escuché decir reconteo manual eso es lo que ellos quieren ellos quieren volver a adaptar a matavoto no eso no es lo que quiere el pueblo de Venezuela el pueblo de Venezuela confía en su sistema electoral cualquier mecanismo de auditoría que apruebe el consejo nacional electoral debe en principio preservar el sistema automatizado de votación que se haga la auditoría del restante 46% de las máquinas de votación completamente de acuerdo que se hagan nuevas auditorías técnicas 100% de acuerdo si nosotros estamos colgando nuestras actas para que cualquiera cualquier persona llegue se meta en la página web del consejo nacional electoral vea el resultado que es el totalizado de esa mesa y lo compare con el acta de votación que nosotros vamos a escanear y vamos a digitalizar y vamos a colgar en la web eso es una auditoría ¿te explico? es decir alguien puede decir mira en esta mesa donde ganó Caprile por poquito pero ganó por ejemplo aquí Caprile ganó por aquí Caprile ganó por 0,5% esta mesa hay que anularla según Caprile porque ganó por muy poquito hay que anular la presidencia de Obama a Mitterrand ya no porque se murió Piñera no puede ser presidente de Chile Calderón no hubiera podido ser presidente de México Mitterrand fue electo por un margen pequeñito y después fue electo por las grandes mayorías del pueblo francés nosotros nos vamos a la calle con nuestro presidente Maduro a construir legitimidad del gobierno y a escuchar lo que el pueblo está diciendo ahora lo que es intolerable es que otra vez los muertos los pusimos los chavistas otra vez el dolor está en las familias del pueblo venezolano otra vez quien es agredida es la rectora Tivisay Lucena el rector Vicente Díaz duerme tranquilo y que sigue durmiendo tranquilo mucho tiempo más Leopoldo López espero que no duerma tranquilo espero que en algo le remuerde la conciencia esos ocho venezolanos que murieron hoy murió murió otra mujer del pueblo que tiene el único delito de vivir en una urbanización del municipio Baruta que le construyó Chávez para dignificar a los pobres de esta tierra ese es el único delito que cometió y Leopoldo López mandó a matarla siguiente pregunta ¿cómo está? él no impugnó porque no puede impugnar porque tampoco uno puede uno puede recurrir a elementos delirantes para hacer una impugnación uno tiene que recurrir a hechos concretos él no puede decir mire en la mesa resulta que hoy lo volvió a mostrar en globovisión yo lo estaba viendo ahorita ahí en un televisor y decía ¡ah! ahora sí lo digo ahora sí lo digo yo dije ¡qué arrecho! lo vuelve a decir y resulta que en esta mesa en este centro de votación hay dos mesas entonces él no puede presentar esto como prueba porque es absurdo y además él ganó ahí entonces cuando tú impugnas una mesa anulas la votación en esta mesa entonces él está impugnando su propia victoria en esta mesa porque tú no puedes impugnar así a cuenta de qué eso es en su entorno de hijitos de papás que él puede dar una pataleta y entonces se atiende no, no, no usted tiene que presentar prueba 283 testigos punta de pistola yo puedo decir que mil testigos del PSV fueron llevados por los extraterrestres tengo que probarlo tengo que probarlo y no lo pueden probar porque sencillamente es falso fueron excusas para instaurar el golpe de estado usted no puede usted no puede auditar el sistema automatizado con el conteo manual no se puede porque eso es lo mismo que usted tenga una cosa que se llama GPS ¿sabes lo que es GPS? que te mide a ti dónde estás y tal entonces te diga pero para chequear que el GPS funciona présteme una escuadra y un transportador y una cosa para yo hacer el mapa a ver si queda igualito que el del GPS es así es así o para que usted vea que una computadora supercomputadora funciona que saca cifras de cálculos de seis cifras y tal entonces préstame un abaco para yo dar cuenta rapidito con el abaco a ver si esa computadora está funcionando la auditoría del sistema automatizado es al sistema automatizado es ver si en efecto el escrutinio lo que la gente marcó en la máquina se reflejó en la máquina se imprimió en el acta se transmitió se totalizó y se dio el boletín eso es todo lo que hay que auditar y si quieren auditar el 100% de las mesas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez nosotros estamos de acuerdo siguiente pregunta muchas gracias bien entonces palabras de el jefe del comando Hugo Chávez Jorge Rodríguez quien ha destacado aspectos muy importantes relativas a lo que es esta serie de denuncias supuestas irregularidades que plantean sectores de oposición y que el día de hoy le ha dado respuesta justamente con las actas de votación que incluso el día de hoy el partido socialista unido de venezuela está publicando en su página para que todos los venezolanos puedan acceder y compararla contrastarla con justamente lo que aparece en la página web del ente comisario la información que tenemos retornamos a los estudios adelante gracias Michelle nosotros finalizamos este avance de la noticia